Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder. Testimonios de amor y de poder, del amor y de poder, del amor y de poder, del amor y de poder. Muy hermoso, las sinfonías que hemos escuchado. Yo la verdad nunca había escuchado unas sinfonías nuevas que hoy en esta noche nos ha mostrado el pastor Ricardo Claure. Y está muy bonito, hermano. Amén, hermano. ¿Y vinieron también a congregarse esta semana, hermano? Amén. Voy a estar viniendo todos los días porque amo al Señor y Él es el que me ha cambiado la vida para poder venir aquí a servirle. Y estoy muy agradecido con el Señor. Amén, hermano. Que Dios te bendiga mucho. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder. 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 Testimonios de amor y de poder.